La delegación salvadoreña que participará en la quinta edición de los Juegos Códicadero Nivel Intermedio, se declaró lista para partir a Panamá y dejar buenas impresiones. Nosotros estamos conscientes, preparados de que podemos hacer un buen papel en Panamá y es por eso de que nosotros vamos un poquito confiaditos en Dios, primeramente, de que todo nos va a salir bien. El evento se desarrollará del 6 al 12 de septiembre en Panamá e involucrará a 155 atletas que participarán en las disciplinas de ajedrez, atletismo, natación, tenis de mesa, baloncesto, fútbol y voleibol. Fue con la iniciativa de poder quedar campeón, centroamericano, ganadoras. De acuerdo con Jorge Quesada, presidente del INDES, se ha hecho todo lo posible para brindar el apoyo necesario a la niñez salvadoreña en un esfuerzo cuyos frutos se verán a largo plazo, informó para la prensa gráfica punto com, Josué Lorenzana.